Es una comedia reivindicativa. Es una comedia reivindicativa dándole todo. Te vas a divertir y también te vas a hacer pensar. Vas a hacer la comedia del verano y que vayan todos al cine. Te recomiendo, pero a muchísimo. El 9 de agosto nos vemos aquí. Al cine a ver cuáles comieron.